Hola, muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Resident Evil 1 Remake que en el capítulo pasado, bueno, llegamos a el laboratorio e hicimos un par de cosillas, el puzzle ese de la computadora y demás y bueno, básicamente en este video vamos a explorar todo el laboratorio hacer un par de cosillas y digamos, hacer una limpia porque todavía hay varios enemigos por ahí rondando entonces vamos a eliminarlos una pequeña cosa que he de decir antes de... joder, ya decía, había algo brillante en el suelo y son cintas cabrón, dios que ciego estoy ok, bueno, la voy a guardar este... joder, ya tengo 12 bueno, continuando con lo que iba a mencionar he estado teniendo problemas con el control que habitualmente uso entonces ahora mismo estoy jugando con otro que tengo por ahí entonces, si ven que hago una cosa medio rara unos movimientos medio raros es por eso porque no tengo la costumbre de jugar con este control a ciertos juegos como por ejemplo este que me resulta más cómodo con el que estaba jugando antes que era uno de Xbox, pero bueno me está empezando a fallar, no sé por qué pero bueno vamos a comenzar solo que déjame tenía a ver lo que vamos a hacer obviamente pues es seguir investigando pero había unas cosillas que me dejé en la habitación de aquí al lado si mal no recuerdo a ver lo bueno que en esta habitación no hay enemigos o espero que no no hay enemigos porque capaz sí me sale un hunter de la nada, no? o sea, mejor ni los invoco ya recogí varias cosillas, no? aquí obviamente pues tengo que llevar el spray pero antes de llevármelo ando viendo si no me dejé otra cosa que creo que no si en esta habitación tengo que venir después pero vine como tal para recoger lo que me había dejado y creo que solo es el spray según yo sí, parece que sí bueno, vamos a tomarlo spray medicinal y regresamos rápido al baúl a guardar esto y yo creo que también voy a tomar una de estas plantitas para o igual creo que puedo combinar ok, sí tengo la combinación de las hierbas verdes al máximo sí, ya para recoger estas que me mosquean que estén ahí en el suelo de paso como tal estoy algo nervioso porque ya estamos cerca de de terminar el juego y como tal quiero que las cosas salgan bien o sea no 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 quiero que haya ningún error al sacar uno de los de los finales bueno, el final el mejor final de todos que bueno a ver si me sale porque como tal no sé si los requisitos sean los mismos que con los de Jill digo ok sí ando abriendo las balas que tengo ok este como tal ya salvamos a Wesker de Lisa cuando nos enfrentamos a ella y también salvamos a Rebecca cuando fue atacada por un Hunter pero como tal no sé si tengo que hacer algo más aparte de lo de los disquets pero de ahí en más no sé bueno a ver qué sale digo si me sale un final pues ahí lo voy a dejar o sea no no me voy a rejugar este juego unas cinco veces más para sacar cada final la neta no no por favor eh podemos ir ya por aquí no o sea como ya desbloqueé unas puertas o sea ya no tienen el seguro de ah bueno era este ¿no? el que tenía que entrar sí parece que sí a ver equipate la escopeta porque en esta habitación es algo pequeña entonces no sé si me vayan a corralar ok ok hola a huevo sí así me gusta ¿era el único? según yo no ok sí un pequeño digamos paréntesis como ven este zombie es un poco raro tiene una apariencia bueno tiene una apariencia medio rara además de que bueno está desnudo por un tiempo se llegó a creer oh mira balas de de magnum a huevo se llegó a creer que estos zombies estos zombies desnudos eran ¿cómo decirlo? personas de prueba bueno sujetos de prueba que salieron mal en el proyecto Tyrant supuestamente muchos creían que eran Tyrants fallidos pero la verdad es que no no son no son Tyrants fallidos sino que son simplemente zombies que se usaron para experimentos por eso están desnudos pero como tal nunca se llegaron a implementar en el proyecto Tyrant dado que bueno el proyecto Tyrant es una cosa de selección muy minuciosa y complicada dado que no cualquier sujeto de pruebas puede convertirse en un Tyrant así que hay como dato curioso y de donde saco mis fuentes bueno he buscado ya varias fuentes en un principio si todos querían eso pero ya después se desmintió hay personas que ya lo están aclarando pero por si alguien no me cree voy a dejar un link en la descripción del video que corrobora todo lo que he dicho ok y tenemos la caja de filtros que si este también era importante que lo recogiera ok si aquí hay un dispositivo de transmisión para un disquete ok importante aquí hay uno los otros dos me acuerdo de otro y el tercero creo que también sé dónde está pero bueno si aquí tenemos un fax que no voy a leer porque ya lo leí en su momento y cualquiera que pueda que quiera leerlo pues fácilmente puede posar el video ok sí y ahora todo lo que hay en esta habitación afortunadamente a ver entonces vamos vamos a regresar rápidamente otra vez al baúl ya sé que es algo tedioso pero ya estamos por acabar gente así que no se me desesperen sí de que ande lidiando con esto del espacio de que tengo que darme muchas vueltas para para dejar unas cosas y demás bueno igual como tengo esto los filtros y estoy aquí ya de paso vamos a hacer esto de una vez creo que sí puedo permitírmelo sin ningún problema que se recuerda en la caja de filtros se tenían que usar aquí en el proyector si lo usamos así tal cual pues bueno podemos ver los informes de cada una de las criaturas el Cerberus el Neptun el Hunter y el Tyrant y bueno aquí una foto reveladora ok ok sí este código es importante pero para que realmente nos sea útil tenemos que ponerle los filtros ok sí el Tyrant el buen amigo Tyrant ok este este es el código que realmente importa así que permítanme tomarle una foto porque mi memoria mi memoria es una porquería entonces sí bien podría notarlo también pero joder a ver aguanten ay también tengo que cambiar de celular porque me anda fallando ya también esta manera o sea puras fallas con todo cabrón ay qué horrible mi vida pero bueno ahí está ya podemos continuar entonces es aquí donde tengo que ingresar el código a ver era 862 no 8462 862 por los números pares ok como tal qué era lo que había acá no recuerdo cabrón ok llave del laboratorio esta madre dónde la tenía que usar tengo una idea de dónde pero y bueno aquí con la película de kenneth sí vamos a verlo nada más porque sí qué buena película este sí como ya lo dije en la historia de Jill pero esta cinta como tal no aporta nada solo nos muestra cómo murió que bueno ya era obvio cuando encontramos a ese zombie comiéndoselo de cómo murió pero bueno es todo ¿verdad? ¿what? ¿me dejé algo? ¿qué me dejé? joder ando ciego otra vez pues no ah joder esto joder sí 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 más texto mucho texto ok venga ahora sí joder todavía ¿qué me qué me ando dejando maldita sea? ¿qué me ando abrió un mapa aquí ¿qué? ¿en serio? joder pero ni se ve la chingadera básicamente estuve presionando el botón de de aceptar ok bueno ya tenemos todo pero entonces ok ya sí todas estas zonas después las vamos a averiguar pero hombre no sabía que hubiera un mapa aquí no sé si lo recogí con Jill pero como tal no me no recordaba eso bueno en fin tampoco es que el laboratorio sea muy grande y la llave esta creo que sé donde tengo que usarla pero vamos a regresar tantito al baúl para dejar las balas de de revólver que pues obviamente no las voy a usar ahora eso va a ser más adelante de hecho algo de lo que me percaté hace rato es de que tengo bastantes balas de escopeta si recuerdan con Jill llegué aquí y me quedé ya prácticamente sin balas y aquí tengo un montón ¿cuántas tengo? tengo 32 balas aquí bueno van a ser 31 porque voy a recargar la única bala que he gastado ahí está y vamos a dejarla pero sí esto de que me hayan sobrado bastantes balas se debe a que tenemos la escopeta buena entonces matamos más rápido a los enemigos bueno los matamos con menos balas por lo tanto pues nos vienen sobrando a más ok pensé igual no vamos a ir así se chinga su madre a ver ok ahora ¿a dónde toca ir? podría ah creo que ya sé dónde tengo que usar esta llave en una parte que no me gusta nada así que mejor me equipo esto y el puñal bueno sí también me voy a dejar el puñal tengo bastantes granadas pero primero que se acaben los objetos de defensa más más chafas que son los puñales ok ok a ver es aquí no sí ok excelente a ver joder joder me pone me pone de nervios que hagan ese puto ruido creo que sí tenía que a huevo ir por ahí si lo puedo empujar ok ah espera hay balas ahí pero bueno ahorita la voy a usar entonces venga y pensé que ya había dejado la llave entonces la tengo que hacer en otro lado bueno en fin puedo bajar por aquí no ah pero no bueno da igual esta madre a ver venga ok ¿dónde estás culero? joder es que los puto ángulos de de la maldita cámara a la mierda ahí está ok venga ok ahí va el primero sé que va a salir otro íralo no ay wey no ah que la le di yo lo no o si ok uff no sé si la maté con una sola bala pero joder eh sí el golpe que me dio fue muy leve entonces sí no me preocupo de la vida y creo que hay un tercero pero ese va a salir en el otro lado aquí como tal que era lo que me interesaba ok ya aquí hay unas radiografías pero no no puedo verlas ok tenía que ir por acá no a ver ok sí venga baja Chris ok ah ok gracias ya tengo bastantes y sí aquí está otra de estas madres para para un disquete ok ok creo que ya es todo sí ok ya está en verde pero de enemigos no sé qué onda según yo había otro ah ok bueno si nos salen mejor solo que bueno puede que cuando regrese a poner el disquete me aparezca un uno más ok toca ir por acá tengo no no tengo espacio bueno a ver ok sí gracias sí para qué me la voy para qué la voy a conservar de recuerdo no mames ok escucho algo ok 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 tú eres el que haces es gemidos ok joder no maldita sea hay otro ahí viene ok este ya está sangrando pero joder es una mujer ay wey ok bien pues no tenía cuerpo de mujer o no logre verlo bien pero hacía gemidos como de mujer o igual por tantas modificaciones que les han hecho que ya no se distingue el género por probablemente ah un detalle que olvidé mencionar también sobre este tipo de zombies es que bueno esto lo voy a quemar que estos según supuestamente son un poquito más resistentes que los normales y también son un poquito más peligrosos dado al daño que hacen o sea si te agarren y te muerden te pueden hacer más daño que uno normal supuestamente obviamente no lo quiero averiguar pero bueno hay como dato y esta es la habitación segura no ok si gracias hay un spray pero ok si tengo espacio ok si ya no tengo que ir hasta allá arriba para para ir al baúl ok va la escopeta excelente no a ver recárgala y vamos a guardar esto porque también hay unas cintas para guardar que de hecho voy a guardar porque o sea otra vez me estoy mamando con las guardadas o sea igual está bien esto de que avance mucho y después guarde pero también tengo bastante cinta yo creo que igual guardar un poco de más no me hace ningún daño cabrón entonces voy a guardar el juego y vamos a contener un poco más y después ya al finalizar el video voy a a guardar y creo que es todo si ok venga guardemos si a ver ok excelente ok ahora que que voy a hacer yo creo que si pues toca ir a esa parte grande que no me agrada mucho pero ahorita van a ver por qué bueno ya se imaginarán qué es lo que hay ahí bueno si recuerdan si han visto mi spray de Jill que que he estado mencionando constantemente una disculpa si ya se enfadaron de que siempre lo lo diga pero bueno en fin no haré igual no haré tantos spoilers por así decirlo por si hay alguno que no que no sabe qué show está anquilosada por el óxido si siempre me dio intriga esta habitación o sea no podemos entrar pero está de adorno o qué onda no se puede entrar de alguna forma en fin y por acá sigue el elevador si aquí tenemos que venir después entonces tenemos que ir por acá igual creo que va a ser mejor idea o bueno no sabes qué venga voy a agarrar unas cuantas balas de escopeta porque lo que voy a hacer básicamente va a ser una limpia y podría hacerlo con la pistola pero o igual pues acabo de guardar podría tengo un putero sí a ver venga vamos a hacer la pistola tanto tiempo sin usarla pues venga ahora sí la vamos a usar vamos a gastarnos a lo pendejo todas las balas de pistola a ver venga a ver a ver si sale bien la cosa digo como tal pues ya guardé pero a ver ok yonta no lo veo joder malditos ángulos de cámara ¿dónde coño está? venga coño no 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 joder ya salió el otro oh ok venga muérete ok sigo en estado bueno pero escucho otro ¿dónde está? el hijo de su joder si me llega a agarrar me puede hacer un un instan kill ¿eh? no 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 pero hijo de la verga lo bueno que tengo forma de defenderme pero hijo de puta que estas criaturas son muy peligrosas si te llegan a agarrar ok no sé cuántas había aquí bueno cuántas debe haber eh según yo era la última pero déjame reviso ah la verga bueno igual no salió tan mal pero sí me lastimaron un poquito ok si lo que me importaba era despejar este lugar porque aquí vamos a hacer algo importante entonces sí era más que bueno casi obligatorio limpiar este lugar ok vamos a continuar que todavía quedan varios a ver jodete hijo de puta no cabrón ok estoy en cuidado ya es el no todavía queda otro estado me la juego o me curu ya a ver me voy a curar sí venga ok no joder ¿eres eres el mismo? sí ok sí esta parte también igual necesito despejarme unos cuantos por eso del lo que ahorita voy a mostrar esta madre aquí tenemos otro lugar para poner el tercer disquet entonces sí joder oh headshot perro jajaja huevo queda otro lo estoy escuchando ok no no hijo de puta cabrón venga puta madre pero ok sigo en amarillo este desgraciado no se muere joder ahí viene otro carajo venga ok oh dios ah mira una granada a estas la verga wey eh ok estoy en amarillo hombre que creo que si fue buena idea que me haya curado ok esa parte está limpia y falta esta de acá creo que aquí solo hay dos pero puedo estar equivocado ok a la verga uy cabrón me asustó cayó muy de golpe hijo de puta que te jodan estoy en si fuck sabes que ya este último lo voy a matar a escopetazos porque como tal ¿dónde está? no venga ¿a dónde vas? hijo de perra no 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 ay wey joder ¿en serio sigues vivo? maldito si que aguantaste ay dime dime que era el último no escucho otro joder ¿una bala? si una bala ay gracias joder había tres en cada área o bueno creo que en el primer eran cuatro bueno no me acuerdo sí bueno ya tengo despejada este lugar a menos que sean tan desgraciados para ponerme más pero como tal uff creo que deberían llamarme el exterminador de plagas porque no mames joder necesito ir rápido por algo para curarme y ¿qué más puedo hacer? porque como tal lo que sigue creo que me va a llevar un poquito de tiempo entonces como tal no sé si irlo dejando ahí aquí o hacer eso no yo creo que voy a avanzar un poquito más o igual hago lo de los disquets si es cierto lo hago de una vez hey ya tengo todo despejado entonces venga y las balas ok me gasté bastantes pero aún así todavía tengo varias de la pistola de escopeta y vamos a recuperarnos la vida con un spray ok usa esto combina y la bala que me quedó pues ya la voy a la voy a guardar aquí primero ok a ver entonces si voy a hacer lo de los disquets creo que esta madre ya no la voy a necesitar a no ser a ver aguanta donde más no pero esa parte todavía no vamos a ir pues básicamente si ya tengo casi el laboratorio despejado entonces vamos a hacer lo de los disquets chingue su madre a ver a ver disquets ok si yo creo que no tiene caso que me lleve otra cosa bueno el spray por si las moscas pero balas y eso sin ya despejé todo prácticamente vamos a ir direchito a a poner cada uno a ver donde era el primero vaya ya ya recordé donde si era por acá no por aquí y aquí al fondo ok ok si aquí está ok ok bien excelente vamos por el que sigue igual no sé si esto se les se les hará como que un tanto aburrido pero lo voy a mostrar ya que no quiero editar el video la verdad se van a tener que tragar todo el todo el camino que hago para poner cada uno ni modo ok este lugar como tal me sigue dando mala espina siento que me falta uno por matar pero voy a hacer como que no no pasa nada venga baja ok ah no coño que si es cierto tengo que elegirlo desde aquí bien ya van dos y creo que si por acá puedo salir ok venga y vamos por el tercero la tercera la vencida me da una enorme tranquilidad el poder pasearme por este lugar sin ningún enemigo es una sensación tan satisfactoria ah no coño es el siguiente es por aquí ok y aquí está utilizamos utilizamos y ya está excelente ok y bueno antes de finalizar con este video voy a mostrar ya que es lo que conseguimos al insertar cada uno de estos discos que bueno no va a ser ninguna sorpresa pero en fin me encanta meterle drama a estas cosas tengo bastante espacio no si ok vamos a ver ok 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 cuánto silencio la verdad hasta se siente raro ok 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 la que sigue y venga la tercera ahí está ok esto da un poco de miedo bueno suspense que nos vamos a encontrar aquí cabrón chris jill chris wesker es el lo que sé no puedo abrir solo esperamos vuelvo ok ok sí aquí se encuentra la sexy jill que bueno la mostré así para que sepan quién es el que está aquí que ya si vieron en en la historia de jill pues no encontramos a chris en esa celda pero como estamos jugando con chris ahora es al revés y como tal tenemos que venir obviamente después con ella para liberarla y para que pueda escapar junto con nosotros imagínate que se nos olvida la pobrecita termina muriendo en una explosión horrible ok pero bueno gente yo creo que ya me voy a ir despidiendo así que no más dejen llego al a la habitación segura y a guardar porque sí me da un me da un nervio a veces hablar antes de tiempo porque sí ya eliminé a todos los enemigos pero otros factores pueden joderme la vida como que se me vaya la luz y la grabación se joda se imaginan no hombre me mato cabrón pero bueno eh untan las cintas aquí ok vamos a guardar en el 15 excelente y bueno gente aquí lo vamos a ir dejando espero que se hayan entretenido que les haya gustado ya saben que pueden dejar un like comentario suscribirse si se gustan yo soy Doc Plaga y nos vemos en el siguiente bye bye